Me he decidido por esta titulación porque siempre de pequeño me ha gustado mucho todo relacionado con el deporte y me parece que es una buena manera de compaginar estudios con el fútbol. Creo que es muy importante porque siempre tienes que priorizar los los estudios, no sabes lo que te va a pasar en un futuro y no sabes si te va a ir bien en el fútbol o mal. En mi caso yo considero que la metodología es muy buena porque permite compaginar los estudios. Al fin y al cabo tú nunca sabes lo que te va a pasar en un futuro y no sabes si te vas a poder dedicar al fútbol o vas a tener que trabajar de tus estudios. Por ejemplo en mi caso la Isabel I me ha dado una gran ayuda porque por ejemplo los exámenes son el fin de semana y nosotros que somos de deportistas los sábados tenemos partido y nos permite cambiarnos de día el examen.